¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Iniciamos Noticiero 33. Y los maestros no se rinden a pesar de que la reforma educativa ya fue aprobada, pues continúan con su movilización. Hoy planeaban varios bloqueos en varios puntos de la ciudad. Vamos a los detalles con Claudio Orozco. Claudia, muy buenas tardes. Adelante. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El punto de reunión era el Parque Morelos. De ahí partirían a bloquear la garita comercial de Otay, posteriormente el Aeropuerto Internacional de Tijuana, y finalmente la caseta de cobro de la carretera Tijuana-Tecate. Sin embargo, se les adelantaba. El punto de reunión fue el Parque Morelos. Empezaron a congregarse desde muy temprano. Poco después de las 9 de la mañana salió la caravana. Subieron por Boulevard Cloutier. Motociclistas de tránsito les abrían el paso. Abarcaron los dos carriles de circulación. Difícil ver dónde terminaba la fila. Siempre escoltados por motociclistas. Así, llegaron hasta Bellas Artes, pero nunca pudieron alcanzar la calle 12 que conduce a la garita comercial de Otay. Ahora fueron los camiones de carga los que les impidieron el paso a los maestros, apoyados por la policía municipal. Unos 10, 15 minutos y nos dejan entrar unos 5 o 6, pero la dona ya está vaciándose. Y así fue. Eventualmente, el bloque de patrulla se abría para dar paso a unos cuantos camiones. Pasaban 4 o 5 y volvían a cerrar la vialidad. Aprovechando el apoyo con sus vehículos, así están bloqueando a los maestros y ellos nos van a perder. Algunos maestros bajaron de sus vehículos con la intención de llegar caminando. Vamos a hacer una valla. Agarrado de la mano, no vamos a caer en provocaciones, no vamos a dejar que pase nadie en la pie. 10, 4. Ya se acabó esto. Aquí y ahorita. Pero la policía ya estaba alineada para impedir su paso. No venimos narcotraficantes. No venimos con palos, pistolas. Y cuando hay un narcotraficante, te hacen sacarlos de la cárcel. Sin poder llegar a su objetivo, se regresaron como pudieron para emprender la caravana, ahora, hacia el aeropuerto de Tijuana. Algunos ya caminando. Pero aquí también los estaban esperando. Era la policía federal y ya tenía las grúas listas. No se retiren de sus vehículos. Los viajeros, que se quedaron varados entre los maestros, fueron llevados al aeropuerto en patrullas federales. Otros, de plano, prefirieron caminar sin saber bien de qué se trataba. Pues no sé, más que los maestros y el gobierno con el IBEX. Negociaciones con la policía federal y finalmente les dejaron hacer un circuito alrededor del aeropuerto, dejando solo un carril libre. Fue así como decidieron retirarse. Se fueron del aeropuerto de Tijuana para irse a su último destino, que era la caseta de peaje. Ahí sí lograron su objetivo, dejar pasar a los vehículos sin pagar la cuota, por lo menos un par de horas. Claudia, ¿hubo alguna persona detenida? No en esta ocasión, a pesar de los bloqueos ahora de la policía municipal hacia ellos, pues no hubo enfrentamientos entre agente y manifestantes. Bien, gracias Claudia. Muy buenas tardes.